Señores, otro pico. Tiene el coral entre las ramas. A ver si la logro hasta acá. Otra más que se suelta. Ya van tres que se sueltan. Es que se fue entre las ramas. Pero que seguile dando batalla. Miren. Se ataró entre las ramas. Ya no hubo forma de sacarla. Pero aquí estamos siguiendo. Señores, creo que ya pico otra. La línea está muy abajo. Se atar. La línea está muy abajo. Se atar. Se atar. Se atar. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy buenas carpas, miren muy grandes Muy grandes carpas Me ha tocado ahorita este día Con ya como dos o tres capturas Y se me han escapado tres Está funcionando mi masa Ya tengo como tres veces usándola Esta masa y me está dando buenos resultados Vamos a hacer la liberación de esta carpita Para que se vaya sana Ahí está, vamos a hacer otra liberación más Gracias por ver el video 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 Vamos a hacer la liberación Vamos a hacer la liberación Ahí anda la carpa Ahí anda la carpa pero ya se va Va buscando lo hondo Como pueden ver ya se me va a acabar la masa Me queda como para uno o dos lances Acabándose la masa Acabándose la masa Nos vamos Vamos a hacer la caja Vamos a hacer la caja Vamos a hacer la caja